Música Esta cosa me oye, ya no te pierdes, la brisa Se ha vivido, se ha vivido Siento una brisa alegre, que me acaricia el alma y me roba una sonrisa Es un perfume dulce, una voz que anuncia la alegría que llega No importa lo que el mundo diga, de que fuera todo lamento Deja que mi hijo te bendiga y celebremos tu nacimiento No importa lo que el mundo diga, al mal tiempo daré buena cara Y de cara que son los dos años, tu milagro me generará Este año voy a tener mis mejores navidades Y a mi lado se ha dejado estar a todos mis ciudades Y a mi lado se ha dejado estar a todos mis ciudades Y a mi lado se ha dejado estar a todos mis ciudades Quiero que la noche vuelva, de que el mundo diga Junto a mi familia y yo, quiero que esto caminara Que el pueblo le dante, tanto de esperanza No importa lo que el mundo diga, de que fuera todo lamento Deja que mi hijo te bendiga y celebremos tu nacimiento No importa lo que el mundo diga, al mal tiempo daré buena cara Y de cara que son los dos años, tu milagro me generará Este año voy a tener mis mejores navidades Y a mi lado se ha dejado estar a todos mis ciudades Este año voy a tener mis mejores navidades Y a mi lado se ha dejado estar a todos mis ciudades Traigo la lucha, traigo la banda, tengo el bella, el frío y la palanca Tengo con el espíritu navideña, con el espíritu navideña No me hago nada, no me hago nada, no me hago nada Porque son los ciudades, no me hago nada No hay la vida, no hay la vida, no hay la vida A todos mis ciudades Por este año voy a tener mis mejores navidades Y a mi lado se ha dejado estar a todos mis ciudades Tengo un rapideña, tu vehículos navideña Y a mi lado se ha dejado estar a todos mis ciudades ¡Y yo, 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 yo więcej ¡Qué querida, yo, 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 yo Mira mi常uri, esto eresrente, lo mismo, yo, yo Díganme a Escobar tiene como aplica el asunto El fenómeno, bueno ¡Si pues ahora! El maestro que hizo dos manos Me llamóme la medicio ¡Y voszenie! ¡Suscríbete!